El día de ayer aquí en Jojutla, como se había anunciado, se entregaron paquetes de suplementos alimenticios. Esta situación que se da junto con la Fundación Midas, el Ayuntamiento de Jojutla, y esta fundación a cargo de Gerardo Gómez Lastiri. Bueno, pues el día de ayer entregaron paquetes alimenticios elaborados a base de lucicina, que es un extracto foliar de alfalfa rica en proteína, hierro, calcio y aminoácidos esenciales. Es un programa para niños que tengan problemas de nutrición, que no tengan la talla ni el peso adecuado. Esto les va a ayudar muchísimo, por ello es importante destacar que estos paquetes se entregaron ayer a menores de seis meses a doce años de edad que presentan algún grado de desnutrición. El director de salud del municipio, Salvador Mercado Jaime, se informó que este programa es para niñas y niños que tienen menor peso del que corresponde de acuerdo con su edad. Mensualmente recibirán en su domicilio la dotación de productos, donde también se tomará su peso y su talla.